Pero tenemos una buena relación con los partidos de oposición, estuvieron los jefes de fracción en mi oficina apenas la semana pasada, dos días después de que se reconfigurara la mayoría de oposición en el parlamento y tenemos los mejores pronósticos. Yo espero poder sacar esta reforma fiscal con solvencia dentro de pocos meses.